Tonia, gracias por haber venido, gracias por habernos apoyado como siempre. Bueno, Ecochamber para mí es sinónimo de unión y de ayuda a los empresarios, a nosotros, pues los emprendedores, los artistas, todas las personas que queremos salir adelante en Miami. Tenemos un punto de apoyo, tenemos una mano amiga, eso es lo que significa Ecochamber. Y esta celebración de 35 años, imagínate, es como que un súper cumpleaños.